Tu madre habrá sido un gran apoyo en los comienzos, ¿no? Además en esos comienzos tan duros que habéis tenido. Siempre ha sido un apoyo, la verdad, pero al principio se cabreaba un poquito. Porque yo cogía más el micrófono que los libros y eso, lógicamente... A una madre no le gusta. A una madre, pues, no le gusta. Bueno, pero después del éxito que habéis tenido, me imagino que estará orgulloso. Sí, sí, por supuesto que sí. Después de ver que he logrado lo que hemos logrado, ¿no? Pues yo creo que sí que dice que mereció la pena, ¿no? ¿Tú cuando terminas de hacer una canción, se la enseñas a ella la primera o no? No. Yo cuando termino una canción, me gusta enseñársela así, terminadita. Si estoy haciéndola y estoy por la mitad, prefiero enseñarle a una amiga o a una hermana. Mira, a ver qué te parece este color, cómo lleva la canción, ¿no? Pero mi madre que la escucha acabadita, para que... Para que te dé una buena opinión, ¿no? Claro. Bueno, pues mira, espera. Y mira allí que tu madre tiene unas palabras para ti. Bueno, María Ángeles, mira, te mando un saludo. Y nada, ya sabes que te queremos mucho y que nos ha ayudado mucho. Y que sigas así y que eres muy buena, ¿vale? Venga, un besito. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Pues mira, con los pelos de punta. Tenemos la suerte de que hemos tenido un pedazo de madre. No solamente yo lo digo, mis hermanos también. Y que sepa mamá que te queremos un montón. Un besito. ¿Cómo se llama tu madre? Lucía. Lucía, un beso. Guapa. María Ángeles, muchas gracias. Y ya saben ustedes que aquí en este programa hay una canción para cada madre. Mamá, espero que te guste la canción que vas a oír. Te quiero mucho. A solas no debería estar contigo, a solas. ¿Por qué se agota la vida si se hacen cortas las horas a solas? No debería estar contigo, a solas. ¿Por qué me gustas tú demasiado? No debería estar contigo, a solas no debería estar contigo, a solas no debería estar contigo. Y luego qué, me quedaré sin ti, promesas ninguna, solo da la luna su eterna luz. A solas no debería estar contigo, a solas no debería estar contigo, a solas. No debería estar contigo, a solas 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 no ¡Gracias!